Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fulmer 2019. Vamos a continuar aquí en nuestra nueva aventura, aunque realmente vamos a reempezar. Vamos a ver, vamos a reempezar la partida del Manchester United. Me habéis comentado bastante vosotros que deberíamos haber empezado con una mayor base de datos en la partida, ¿vale? Y que aunque realmente lo hubiéramos corregido, tardaría una temporada en, digamos, aplicarse al juego. Entonces, como realmente no hemos hecho nada, no hicimos ni un partido, ni un fichaje, no hicimos nada todavía, no habíamos fichado ni cuerpo técnico todavía, estamos recién empezando. Lo único que habíamos hecho era ojear futbolistas. Lo que vamos a hacer es que vamos a reempezar la partida, ¿vale? Cogiendo una base de datos mucho mayor para que nos salgan más futbolistas, ¿vale? Entonces, yo había empezado con... no me acuerdo si empecé con esto, no me acuerdo exactamente con qué empecé. Pero la idea sería, pues eso, añadir más ligas, ¿vale? Para que la base de datos, pues eso, sea mayor. No sé exactamente qué ligas son las más... ¿Configuración de partida? No sé exactamente qué ligas son... Bueno, las más recomendadas, quiero decir, Argentina, Brasil, suele salir muchos futbolistas, Colombia también, Uruguay suele sacar mucho, entre otros, ¿no? Pero exactamente las estas, bueno, vamos a meter también Portugal, entonces lo que vamos a hacer es que voy a meter unas cuantas, Belga, Croacia estaría bien, Chile, vamos a meter Perú, Malás, Indonesia, China. Unos cuantos de estos vamos a meter estos que... Estos son recomendados, supongo, ¿no? Recomendación pasada en... Ah, en mi equipo. Vale, vale. Vale, bueno, Escocia, Gales... Si no, con el tema de países, México, México suele salir también buenos futbolistas, Estados Unidos no tanto. Entonces, yo creo que con estos, estos, luego, si aquí metemos Bundesliga y superiores, aquí metemos, vale, la segunda Argentina, aquí metemos la tercera Belga, la tercera de estos, de estos, ¿vale? Yo creo que con... Añadiendo todo esto que estamos añadiendo, meto aquí más abajo, meto aquí más abajo la francesa, yo creo que con esto estará bien. Luego, ya me diréis si os parece así suficiente o realmente deberíamos de meter más, menos, ¿no? Porque realmente no afectará mucho a nosotros, excepto en el simular, pero bueno, eso es bastante secundario, sinceramente. Vale, creo que lo tenemos. Vale, ¿qué os parece esta Liga? Tenemos bastantes Ligas, tenemos bastantes Ligas, tenemos Liga Inglés, bueno, voy a decir la Liga Principal, ¿vale? Pero también las partes de abajo, la inglesa, la alemana, la argentina, Belga, Brasil, Chile, Colombia, Croacia, tenemos Francia, Italia, Gales, tenemos España por ahí, Portugal, Uruguay... Tenemos un montón, aquí veis exactamente las que tenemos, yo creo que así está, no está del todo mal. Tenemos una base de datos algo más grande, ¿vale? Aún podemos meter más Ligas, ¿vale? Podríamos meter incluso más. Con lo cual, vamos a meter alguna más. ¿Qué os parece meter? Suiza, Suecia, podemos meter estas dos. ¿Vale? Aunque sea la primera Liga, o sea, la primera de esta, Holanda, Holanda, hostia, no había metido Holanda a Eslovenia. Vale, en Holanda podríamos meter realmente también la segunda división. ¿Dónde está Holanda? ¿Dónde está Holanda aquí? Señora Holanda, ¿dónde está usted? Se me ha escapado. ¿Dónde está Holanda? Aquí. Vale, ya estaría, vale. Por Holanda pueden salir cosas bastante jugosas. La segunda de aquí, vale, yo creo que así está bastante bien, ¿eh? Me hay que vamos a añadir la segunda, eso me han añadido, creo que 40 futbolistas o algo así. Y podríamos incluso meter más, ¿vale? Hay un límite recomendado, que no sé cuál es, pero sé que hay un límite. Vamos a meter también... Es que de Asia no tenemos nada, pero realmente de Asia, es que tampoco... Han salido jugadores buenos, pero tampoco, no sé, podríamos meter... Podríamos meter alguno, bueno, Sudáfrica, Sudáfrica podría ser interesante meter alguno. Vamos a meter Corea. Vamos a meter este, vamos a meter chinos, que hay tantos que alguno bueno tiene que salir. Ucrania. Ah, Rusia, claro, con los dos pagos. Nuevo Grecia, el nuevo Manolas. Rumanía puede estar bien. Polonia, Lewandowski, Noruega. Ahí finalmente tenemos casi todas, confirma. Vale, todavía podríamos meter incluso más. Por debajo de la media, está bastante bajo, pero yo creo que no va a ir mal. Ay, no, no, perdón, aquí. Vale. La Romana, vale. Yo así no lo veo mal, si os digo la verdad. Vale, tenemos bastantes ligas, ¿vale? Bastantes, bastantes, bastantes. Una cosa, si aquí pongo, por ejemplo, imaginaos, está aquí, 106, 106, 130, ¿no? Imaginaos que aquí pongo yo, que sé, por ejemplo, la Argentina y pongo solo ver, se me reduce, ¿vale? Con lo cual prefiero poner un jugable porque si no la base de datos es mucho más inferior. Y realmente, pues vamos a aprovechar que podemos meter más. Podríamos incluso meter alguna más, pero yo creo que con esto lo tenemos. Estas son las ligas que vamos a meter, ¿vale? Dejamos, bueno, si queréis que metamos alguna más, podríamos meter alguna más. Pero por lo general, bueno, podríamos meter Estados Unidos realmente. Estados Unidos sí que lo voy a meter. Y nada más. Al final me todo, bueno, todo, no, porque me explota, bueno, yo creo que no, me explota la partida, se me crashea. Y me ha sido la beta. Pero yo creo que así, Austria, tío, el nuevo Lava, confirma. Vale, así lo vamos a dejar, ¿vale? 112.430. Yo creo que así no está mal. Ya me diréis si queréis que metamos alguno más, ¿vale? O queréis que quitemos. Pero yo creo que a priori tenemos bastante, bastantes. Y lo vamos a averiguar ojeando futbolistas. Con lo cual, tengo yo aquí apuntado muchos futbolistas que vosotros me habéis dicho. Nuevos futbolistas que yo tengo por mi propia cuenta vistas también. Bueno, por mi propia cuenta, algunos que yo conozco, que sé que van bien. Y otros, en cambio, que vosotros me habéis dicho en los diversos, bueno, en los directos que hacemos de nuestra partida. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo aquí bastantes futbolistas. Que, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, a Chumi. Tenemos a Pedro Porro. Tenemos a Abraim, pero ese va a ser carísimo. A Pozo. Yo que sé. Muchos han conocido son futbolistas en gran medida que me habéis dicho vosotros. Y luego tenía yo por aquí apuntado a algunos otros jugadores. Lo que no sé es dónde coño lo tengo. Porque lo tenía apuntado en un este de Twitter. O sea, de un este de Twitter de un chico. Que me los pasó. Pero no sé si... Mira, si lo tengo aquí. Sí, sí, sí. Si está, sí. Donde tiene, por ejemplo, a Mario Ferreira. Tiene, por ejemplo, a David García. Tiene a Sondre Rosbach. ¿Vale? Que es un noruego. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver si realmente hemos hecho todo esto bien. Buscando a estos futbolistas cuando el juego nos dé. Que será lo primerito que vamos a hacer. Nada más cargue esto. Vamos a buscar a los futbolistas. Si no salen, ya está. Arregla el problema. Si no nos sale, me pego un tiro. Y se acabó el canal. Por cierto, ahora que lo estoy aquí mirando. Me habéis pasado también un consejo con respecto a los entrenamientos. Mientras estos cargos lo digo. Para la pretemporada. ¿Vale? Me habéis pasado, por ejemplo, que vosotros recomendaríais. Que... ¿Dónde? No tengo un segundo. ¿Vale? Que la pretemporada. Las dos primeras semanas. Metamos un entrenamiento principalmente físico. Y con una carga alta. ¿Vale? Luego la siguiente. Pues un poquito más bajo. Y luego mejorar más aspectos. Después de esas semanas de cohesión. Y táctica. ¿Vale? Que con eso más o menos tenemos una pretemporada bastante buena. Y es lo que me recomendáis. Me lo habéis recomendado. Porque yo no me acuerdo si fue en uno de los vídeos o directos. Como realmente cambió un montón los entrenamientos. Me comentasteis que... Pues eso. Yo os comenté esto. Entonces me habéis pasado esto. Que me acabo de acordar. ¿Vale? Con lo cual os lo agradezco. Y lo tengo aquí apuntado. Para que... Para añadir... Para meterlo también. ¿No? Desde un primer inicio. Aspecto que nosotros llevaremos. Llevaremos los entrenamientos. Me gustaría llevar también lo individual. Los entrenamientos individuales. Aunque eso... Bueno, realmente me gustaría llevarlo. No, no. Me gustaría que lo lleve un segundo. Pero apoyado en mí. Me gustaría alguna ser modificaciones. Como hacíamos en las partidas anteriores. ¿No? Pero eso ya vamos a ir viendo. Bueno, pues ya estamos. Vamos a ver. Acabo de llegar a Manchester United. En el que lo primero, como he dicho. Vamos a buscar los futbolistas. Vamos a empezar con los últimos futbolistas que me habéis comentado. ¿Vale? El primero de todos es Ezequiel Palacio. Un jugador que ya me lo habéis dicho mucho en las partidas... Bueno, en las... River. Me lo habéis dicho mucho en el fútbol manager anterior. Este me lo habéis dicho bastante. Con lo cual... Vamos a dejarle él. Otro futbolista que me habéis dicho es Santiago... As... Cacibar. Este aquí. Santiago Ascacibar. Este me lo habéis dicho también. Luego... Y luego me habéis dicho... Bueno, un futbolista mucho más conocido que es Timo Werner. Lo voy a ojear porque realmente es un futbolista que nos podría llegar a venir bien. Para mí no es una de las grandes prioridades, pero sí que me gustaría tenerlo vigilado. Luego, dicho esto... Me a mí dice... Luego que tenemos aquí apuntados futbolistas. Como son... Bueno... No, perdón. Voy a buscar primeros los que yo he encontrado. Por ejemplo, Mario Ferreira. Mario Ferreira. Vale, este. Este futbolista es un media punta del Málaga. Concretamente del Málaga, sí. Es del Málaga. Buah, tío. Si es que ahora no van a ser jugados. Yo, Mario. Bueno... Ah, no. Yo, Mario. No. Es del Málaga, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No la veo. No lo veo, tío. A lo mejor... Málaga. No, Mánager. La voy a buscar Málaga. Voy a buscar Málaga manualmente. Vale, es un futbolista, sí, que juega al Málaga Fútbol Club. Tiene 18 años. Es portugués. Es un media punta. Mario Ferreira. Lo que no sé es... No me sale... Mario Ferreira. Daniel Pacheco. Este no me sale. A lo mejor está... Te digo rica. Este me lo habéis comentado, creo, también. Pero por la otra. No me sale. Este es muy a punto. Tiene que... Hugo Vallejo. Bueno, este no me sale. Pajuelo. O sea, ahí la de broma es que le han tenido que ir a este en el colegio por aprenderse pajuelo. O sea, ahí la de coña es que le ha tenido que caer al pobre chico. Pobrecito. Vale, pues este no me sale, ¿no? Vale, este no me sale. Vale, lo siguiente. David García. Es un fotógrafo también del Málaga. David García. David García. Con ese nombre y apellido, Andrés Noy, David García. A ver. Hay 300 millones. Es del Málaga también, con cartesidad del Málaga. Es un defensa central de 24 años que no me interesa. Cuánto tiene 24 años. Luego, el siguiente es... Mira que yo lo tenía todo esto apuntado. Aquí, lo tenemos. Vale, un fotógrafo del Bayern. No, del Bayern no. Es un senegalés de 18 años llamado Amadou. Amadou. Día. Endiaye. Creo que es este. No, es un delantero centro. Jaguara. Es este. Sí, es este, chaval. Madre mía. Me salen todos. Me cago en Dios. Estoy muy contento. Vale, es este futbolista. ¿Vale? Este jugador no es por nada, pero tiene una pinta espectacular. O sea, lo estoy viendo aquí ojeado y es... Me cago en Dios, qué jugador. Vale. Otro. Aquí lo tenemos. Vale. Este es el del Bayern. Este es el del Bayern. Se llama Oliver. Oliver Batista. Meyer. Este es. Oliver Batista Meyer. ¿Vale? ¿Vale? 17 años. Bueno, este chaval... Este chaval... Vamos, si no va para el Balón de Oro... Que se lo den adriente. Vale. Y el último que tengo ya aquí apuntado, que ahora vamos a seguir mirando más, es Mario Ferreira. Mario Ferreira, no, perdón. Ferreira. Mario Ferreira es un jugador del Setúber juvenil. Este. Este aquí. ¿Vale? Entonces, ojeado también. ¿Vale? Luego, otros futbolistas, que me habéis dicho en los diversos directos, son bastantes, pero muchos tanto conocidos, otros no tanto. Vamos a empezar, por ejemplo, el Miles Vilar. ¿Vale? Que a priori portero realmente no necesitamos, en la realidad, porque tenemos a David Egea. Estoy muy contento con él. Pero bueno, otra vez Gabin Bazunu. Gabin Bazunu. Vale, este es el otro portero, 16 añitos. Ah, se va al Manchester City. Se va al City. Bueno, va a ir la presidencia, pero se va al City, lo veis ahí. Siguiente. Ricardo Marchiza. Bueno, no se pronuncia así, ya lo sé. Vale, pero este chaval. Vale, siguiente. Jorge Cuenca. Como veis, todos son futbolistas. Ah, no, pero bueno, son todos futbolistas bastante jóvenes, ¿vale? Pero no por ellos son malos. Hay futbolistas que ya os digo ya que yo creo que sí voy a ir a por ellos, ¿vale? Bueno, a no ser que sean carísimos o lo que sea. Pero, bueno, es chumi. Este chumi me cago en todo. Va a haber 300 chumis. Creo que es este. Sí, es este. Yo pensé que no iba a poder mirarlo. Chumi, el otro es Raúl... Ra... O... Ull... Villanova. Se me ha activado... Mierda. Se me ha activado el Google... El Google este que hablas pensando que está hablando con él. No es coño. Coño. Os juro que el móvil me está preguntando qué estás diciendo que no te entiendo. Estoy hablando y el móvil piensa que estoy hablando con él. Y no, no estoy hablando contigo. Bueno, vamos por el que el jugador que desata muchas risas, Pedro Porro, ¿vale? Un jugador que nunca me canso de leerlo. Alex Centelles. Es otro de los futbolistas. Este es un futbolista, pues ahí, de Valencia. Como veis, muchos son futbolistas muy jóvenes y podéis estar pensando... A ver, a ver, a ver, que no me entero. ¿Estás en el Manchester United y estás mirando jugadores súper, súper jóvenes? Yo diré, sí. Pero no por ello voy a ficharlos, ¿sabes? Quiero decir, algunos sí que realmente me interesan bastantes. Pero también los quiero tener un poquito vigilados, ¿sabes? Ir siguiéndolos, ir tanteándolos. Porque realmente el Manchester United, por lo general... A ver, el equipo que tiene United no es malo. Pero realmente para ser el Manchester United, no por su historia... Tiene un equipo bastante, bastante chungo. O sea, para lo que viene siendo el Manchester United. Tiene una defensa muy mala. Tiene unos ciertos jugadores muy malos. Entonces, simplemente vamos a ir teniendo, digamos, una base de datos de ojeador. Y luego, aparte de eso, pues ya vamos mirando posibles incorporaciones. No, ya que sea más jóvenes, más mayores, más experimentados, más chavalines... Y también, no lo voy a negar. Voy a ver si me puedo fichar unos cuantos de estos. O sea, voy a empezar a tantear a ver cuánto me sacan. Y si puedo, mi idea sería ficharlos para accederlos. ¿Vale? Sería mi idea. ¿Pietro Pellegrini? ¿Pietro Pellegrini? Sí, este sí, sí, sí. ¿Pietro Pellegrini? Vale. Isaac. Bueno, Isaac se llama este de aquí. Vale. Luego, otro fotovistos que me acuerdo que me decís mucho es Lucas Paquetá. Este de acá. Ah, yo lo que... Ya de lo que... Esto es otro fotovistos que me decís mucho. Vale, no sé si alguno más me habéis comentado. Voy a abrir, si me lo permitís, un segundete. Los comentarios. ¿Vale? Un segundete. Vale, aquí. Tenemos aquí otro llamado... Juan Hernández que juega en el Huesca. Este. Este es otro que me habéis dicho. Vale, con lo cual, pues, mirado también. Luego, otro fotovistos que me habéis comentado. Ah, me habéis dicho que estos jugadores, por ejemplo... Yo que sé. Me habéis dicho que los futbolistas que salen en azul... Estos, por ejemplo, Sotillos, Tejero, Cobo... Me habéis dicho que son futbolistas que no existen. Lo cual no tiene sentido, porque Álvaro Tejero, lo he visto yo jugar. Y si no es él, es un tío que se llama mi apellido igual. Entonces, no sé por qué eso. Vale. Luego me habéis dicho un montón de más, pero más o menos si... Piatek. Mira, otro. Piatek. Bueno, un club inglés, quiero decir. Frank de Jong. Frank de Jong. Y esto me ha recordado a... Beigle, ¿se escribe así? Julian, sí. Este. Me ha recordado a este. ¿Vale? Lo cual me ha recordado mirar el Ajax. Lo cual me ha recordado mirar el Ajax, porque el Ajax tiene otro futbolista bastante, bastante interesante. Matis Delight, este. ¿Vale? Añádelo. Vale, indefinidamente. Tiago Maya. Tiago Maya. Pues, no sé quién es. Me habéis dicho Tiago Maya, pero no me habéis dicho nada más. Con lo cual, no sé cuál de todos esto es. Vale. Florian. Florian Alle. Alle. O Alle. Tiene que ser este, no hay otro. Tiene que ser este. Necesitamos un central. Un central, la verdad es que me gustaría. Cucurela. Que no sé si... ¿Cucurela la he mirado? No, no la he mirado. Vale. Añadida profesión. Lewis Morgan. Lewis Morgan. Pepe Lu. Ah, el Pepe Lu es verdad. El Pepe Lu me lo decís mucho, tío. ¿Este? Es que no sé quién es cuál de los dos. O sea, que me decís. Creo que es este. Creo que me decís este. Creo. Bruno Paz. ¿Tú? Bruno Paz. David Carmona. Hay muchos. No sé quién. Eh... Rafael Diarrá. Rafael. Diarrá. Ahí está. Vamos a pegarlo. Eh, aunque tampoco tiene muy gran pinta. Pero bueno. Fabrice. Onda. No, este no es. Fabrice. Onda. Onda. Fabrice. Onda no lo encuentro. Ondoa. Ondoa, perdón. Este. Ah, pero es portero. Portero tampoco. Vale. Eh... Seguramente me haya dejado... Mira, William. William. Wilmar. Barrios. Vale. Vale. Y luego. Vale. Una vez hecho todo esto. Vamos a hacer ahora también. Vamos a crear el... Literalmente. Vamos a ir a... A clubes donde tienen jugadores que no conocemos mucho. Que es el Real Madrid. El Real Madrid lo conocemos mucho. Con lo cual puede haber jugadores que nos pueden llegar a interesar realmente. El Unin no. Pero tenía... El Unin a ver. No lo voy a fechar. Pero tengo curiosidad de sus estadísticas. Vale. Vale. Vallejo. Vallejo es un futbolista que siempre le cumple. En la realidad. Es un futbolista que... No tiene estadísticas. Pero el chaval siempre cumple. Luego. Es interesante. Courtois. Kiko. Odriozola. Odriozola. Está recién llegado. Este no va a venir. Cross. Casemiro. Vale. Son jugadores seguidos. Lo que sabe es que son jugadores seguidos. Odegaard. Isco. Lucas. Ceballos. Mariano. Vinicius. Vamos a ojearlo. Pero el Vinicius acaba de llegar. Yo creo que es prácticamente imposible. Pero bueno. Vamos ahora a la cantera. Bueno. A sub-19. Y ahora nos vamos a ir. Lo que pasa es que la sub-19... Tiene... Así que conozcamos... Miguel Baeza. Pero Miguel Baeza aquí. ¿Qué tal es? Bueno. Miguel Baeza no tiene mala pinta. Este me sonaba. Pablo. No sé qué. Pedro. Tiene cosas muy interesantes el Pedro. De 18 años. Tiene cosas muy jugosas. Vale. Métete esto también. Vale. Vámonos a ver un momento al Castilla. Lucasidán. Javier Sánchez. No sé qué. Manuel Hernando. Zabarte. Vamos a ojearlo. Que no perdemos nada por... Bueno. Por ojearlo perdemos un poco de dinero. Pero bueno. Yo creo que vale la pena el Regilón. Está malo. Pero tampoco. Calderón. Valverde. Vale. Antes que me lo digáis. Valverde yo lo he mirado. Vale. Que este es un futista que me acabo de acordar que siempre me lo decís. Siabane Augusto. Franchu. Cristo. Hostia. El Cristo es buenísimo. Este jugador es la leche. Al menos el anterior. Dani Gómez. Suele ser interesante. Este futista suele ser bastante interesante. Vale. Vámonos ahora al Barcelona. Que el Barcelona tiene una cantera muy buena. Aunque ya hemos mirado a varios futbolistas de la cantera del Barcelona. Vamos a mirar primero el primer equipo. Munir. Malcom. Dembélé. Coutinho. Aleña. Aleña es jugoso, tío. El Aleña es jugoso. Sí. Uy. Vale. Samper. Rakitic. Busqué. Sergi. Semedo. No sé qué. Douglas. Lenglet. Douglas, chaval. Madre mía. ¿Dónde está juguante, chico? Al en Sivasport. Vale. Vamos a mover un momento la cantera. Aunque aquí ya hemos mirado unos cuantos, ¿eh? Primero el Rikipui. Chicos, a este ya lo hemos cogido. Chumi, por ejemplo, también. Cuenca, también. Hemos mirado aquí unos cuantos. Cucurela, también. O sea, que ya hemos mirado bastantes. Así que, Puig. Aquí ya hemos mirado bastantes. Vale. Otros futbolistas que nos pueden interesar por edad. Upamecano. Upamecano. Y luego, también, que me acabo de acordar, tengo yo aquí he puesto, déjame abrir un momento la carpeta. Tengo yo aquí he puesto algunos jugadores también por posición del 19. Muy interesante. Tengo vídeos en porteros, pivotes, etcétera. Que puede ser muy, muy interesante. Por ejemplo, a nivel de defensas, tenemos puesto... Vale. Te hemos puesto al Matis Delight. Te hemos puesto a un tío llamado Bielik. Bielik. Se llama... ¿Dónde estás? Christian Bielik. Este. 20 añitos. ¿Vale? Indefinidamente. Luego, tenemos... Vale. Aquí tenemos a Tonali. Aquí. Almendra. Este, ¿verdad? Agustín Almendra me lo hiciste bastante también. Agustín Almendra. Vale. Francisco Trincao. Francisco Trin... Francisco Trin... Es este, media punta. Sí, es este. Francisco Trincao. Vale. Joe Félix, Paquetá, Mario Ferreira... Vale. Ojo a estos, ¿eh? Ojo a estos. Vais a flipar. Tiago Almada. Este. Vais a flipar. 17 años. Mirad qué pinta. 17 años. Ahí lo dejo. Tomás Andrade. Vale. Tomás Andrade es del Atlético Mineiro. Este. ¡Ay, no! Perdón. Me equivoco. No, sí, sí, sí. O sea... Sigur... O sea, no quiere buscar a este. Quiere buscar a este. Vais a flipar con este. Si con el otro lo habéis flipado... No sé qué sé con vuestras vidas. Pero mirad este. Mirad qué pinta. 17 años. Y qué pinta, chaval. Qué pinta. Vale. Estos dos últimos tienen valoración de todas las estrellas completas, ¿eh? Ahí lo dejo. Vale. Y el delantero centro este también es más mayor. Tiene 20 años. Pero también tiene todas las estrellas, ¿vale? El look of bocich este. Entonces, uno de los hechos todo esto... Vamos a empezar. Lo primerito que vamos a hacer va a ser... Antes de empezar a simular... Ver el presupuesto que tenemos, que creo que son 92. Y a partir de este hecho... Vamos a empezar viendo qué jugadores con una valoración de 5 podríamos llegar a traer, ¿vale? Maxime López. Este creo que me lo habéis comentado también ahora que hay en la prescripción. Creo que este también me lo habéis comentado, tío. El Maxime López. Este Víctor Nelson. O sea, el Víctor Nelson no tiene mala pinta, ¿eh? No, no. No, no estoy fichando. Persección. Juego de macho. Matis Delight. Este ya está en la prescripción. Amuzu. Tú, es que me están saliendo. Unos futbolistas que es que me cago en mi vida, tío. Este es portero. Este es que los porteros... Rubén Neves. Sí, tío. Es que mirar qué pinta. Este también. Mateus Fernández. Bueno, aquí estáis viendo más futbolistas jóvenes, ¿eh? Futuras promesas. Federico Chiesa, aunque este es bastante conocido, por ejemplo. Bueno, Black. Bueno, esta no es una futura promesa. Esta es una realidad. Lo voy a añadir a preselección, pero por si acaso. Porque es un futbolista que siempre hay que tener en cuenta. Van a añadir a preselección. Añadir a preselección. Hazar es un futbolista que siempre hay que tener en cuenta. Vargas añade a la preselección. O Campo añade a la preselección. Bueno, espero que estéis tomando notas. Porque me están saliendo aquí la de Dios, chaval. Valich añade a la preselección. Mi nombre es Solano. Fernández que sea portero. Bueno, William no me interesa mucho, ¿verdad? Este sí me interesa. De la Lee. Em Remor. Pues sí. Ah, Em Remor también me lo decís. A veces. Y este también me lo decís. Carlos Vargas. Wendel. Wendel vamos a añadirlo. Vale. Hemos. Vamos. Tanteado. A no veas. La cantidad de futbolistas que hemos mirado. Vale, vamos a asistir a la reunión. Esto vamos a pasar bastante... Mierda. Bueno. Bienvenida. Es una hora que exitosa. Pues sí. Sí, por favor. Un resumen. Vale, beneficios de hablar. Vale, equipo técnico. A ver. El tema de los amistosos. Me habéis dicho que con los amistosos podemos ganar una barbaridad de dinero. Podemos ganar mucho, mucho, mucho dinero. ¿Qué pasa? Si me lo ponéis así, vamos. Reviento a los jugadores. Pero hay que tener en cuenta que no. Los amistosos los vamos a llevar nosotros, ¿vale? Pero sí es verdad que le podríamos dejar a él que lleve contra quién. Eso sí que me gustaría. Entonces. Me voy a decir yo a quién dirige. Nosotros lo dirigimos, pero que los haga. Pero eso no quiere decir que nosotros los moquetamos. Generalmente yo siempre meto el segundo. Que crea los amistosos. Pero muchas veces, a veces, nosotros también creamos un torneo o algo así. Por ejemplo, a veces lo que hacíamos en el partido del Real Madrid era crear nuestro propio trofeo Santiago Bernabéu. Por ejemplo. Ahí podríamos crear una esta. No, a ver. Los representantes del entrenamiento. Esto lo hago yo. Entrenamiento de los juveniles. Los juveniles mejor no. Los juveniles realmente espectaculares que tengamos, que atragamos. Ah, tengo que subir algunos de la cantera, ¿eh? Me gustaría cederlos. El Joe Gómez, todo esto me gustaría cederlos. Y ahora con el sofrito representante lo llevo yo. Este que me dice, el Groot y no sé qué. En March 9, no sé qué. Vale. Vale, sí, déjalo así. Charlas lo llevo yo. Lo de los entrenamientos exactamente. General, individual. General, individual. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a priori que él lo lleve. Y nosotros hacemos las modificaciones que nosotros creamos, ¿vale? Que él nos haga una base y nosotros a partir de su trabajo modificamos lo que nos parezca. ¿Os parece bien? Tanto individual como en general. Trabajo en equipo. Al final aquí somos un equipo técnico, ¿no? Vale. Vale. Yo creo que por ahora está bien. Vale. Las tácticas. Esto lo voy a hacer, sí. Tácticas. Vamos a ver. El Manchester United. Manchester United. Medio campo. Mi. Defensa. Mi. Ataque. Bueno. No. Portería. Brutal. Aproviéramos a meter. Sí. Aproviéramos a meter algo así. Y vamos a meter esta formación que me parece bastante correcta. Pero al mismo tiempo vamos a crear una nueva táctica donde vas a salir una... Eh... Aproviéramos a poner tidiquitaca. Pero porque esto siempre lo vamos a modificar, ¿vale? Ya sabéis que... Yo suelo cambiar mucho, dentro de los propios partidos, suelo cambiar mucho las cosas. ¿Vale? Suelo cambiar mucho las cosas con lo cual... Eh... Aproviéramos a salir así. Y ya a partir de esto ya vamos modificando nosotros. Ya sabéis que... Eso. Yo cambio muchas veces la filosofía, la idea... Bueno, la filosofía... Ciertas cosas que no. Pero otras cosas que sí. ¿Vale? Eh... ¿Cuál es la que por la posesión? Mantén el dibujo. Raquel Largo. Industriados centrales. Sin posesión. Baja la línea defensiva estándar. Vale. Vale. Vete a la 2. En la 2 vas a... Estándar por si acaso. Esto... Vete en estándar también. Vale. Esto está bien. Y esto es muy importante. Esta es la formación más ofensiva que vamos a tener. Vale. Aunque esto siempre lo vamos modificando. Dependiendo de cada partido, esto siempre lo vamos cambiando. Pero bueno. Para tener una base. Vale. No son obligaciones. Vale. Estos son jugadores que entran. Diego Dalot entra. Valores que entran. Y varios que salen. Responsabilidades. Vamos a ver un momento. Contratar empleados. Yo. Fichajes. Yo. Ventas. Yo. Renovar contratos. Yo. Charla equipo. Yo. Instrucciones rivales. Yo. Amistosos. Yo. Plas de prensa. Yo. Entrevistas de pie de campo. Las entrevistas de pie de campo sí que lo podemos cambiar. Esto lo voy a cambiar. Las entrevistas de pie de campo. Entramiento del primer equipo. No sé qué juvenil. Lo de las entrevistas de pie de campo lo vamos a cambiar. No sé. Fichajes bajas. Fichajes altas. No tenemos segundo entrenador. Ojeo. Encargarse de reuniones con los ojeadores. Encargarse de las reuniones con los ojeadores. Prefiero que lo diga el ojeador jefe. No os voy a mentir. Y para el equipo ojeador jefe. Tío. No le voy a quitar su trabajo. Traer a jugadores juveniles al club e informarte de su evolución. El jefe de desarrollos juveniles me parece correcto. Configurar entrenamiento individual para la plantilla sub-18. No, no. La plantilla sub-18 que la lleve el manager del sub-18. Esto lo lleva el sub-18, tío. Me estás comentando. Y hasta el sub-23. A mí no me metas con la... Ya tengo suficiente con lo mío, eh. Para que tenga que llevar cuatro equipos en uno. Plan general del andamiento de la plantilla. No. Configurar entrenamiento individual. El individual... El individual siempre al final... Vamos a hacer lo mismo que los entrenamientos. Que nos crean la base. El equipo técnico. Y nosotros modificamos. ¿Vale? Pero me gustaría hacerlo cuando haya un segundo entrenador. Porque ahora mismo realmente no veo. Echarle equipo yo, tácticas yo, encargarse de lo de prensa yo, encargarse de lo de prensa yo, encargarse de lo de fichar. Esto no voy a llevar yo. Esto lo va a llevar... Me gustaría ponerlo aunque sea el segundo entrenador. Pero bueno, me entro lo llevo yo. Entrevista de pendecampo. A ver, no tenemos segundo entrador, tío. Me estoy rayando. Directiva. No tenemos ni director deportivo ni segundo entrador. Vale, director deportivo y segundo entrador. Vale, director deportivo. Me viene a la cabeza Monchi. No os voy a mentir. Pues Monchi me gustaría. Me ha hecho mucha ilusión tener a Monchi. Me parece que se ha ganado mis respetos. Realmente. Os lo digo de verdad. Se ha ganado mucho mis respetos. Vamos a ver. Tienes... Vale, súmete un poquito más los contratos. Añade una cláusula de... Aumente el saldo anual. Y esto elimina y excluir. Vale, estás ganando ahora mismo 168. Te voy a ganar... Vas a ganar... Un pelín más. 169. Pero quiero estudiar las opciones que tengo que cumplir en mi decisión final. Vale. Me dice que sí. Pero antes quiere... Seguramente lo que va a intentar él es negociar un aumento de sueldo en su club. Si consigue que la Roma le aumente el sueldo, se quedará. Es muy posible. Vale. Y el segundo entrenador. ¿Qué segundo entrenador os gustaría? Zidane está en el paro. Pero Zidane no creo que venga como segundo entrenador. Lo voy a intentar. ¿Por qué no? No. Y Conte supongo que será igual, ¿no? Pero lo voy a mirar por si acaso. Sí. Vale. Vale, vamos a añadir... Un segundo entrenador. Estoy pensando, estoy pensando. Me da igual. Lo he contratado o no me importa. Y reputación tampoco me importa. Vale. Un momento. Mete esto. Si meto aquí... Trabajo preferido. Sueldo. Vencimiento. Trabajo internacional. Trabajo en el club. Edad. ¿Esto es? Tiempo completo parcial. No sé si... Es que estoy pensando. No sé si hacerlo así. Y hacerlo manualmente. No sé si hacerlo manualmente. Bueno. Lo voy a dejar en vuestras manos. ¿Qué segundo entrenador fichamos? ¿Vale? Lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya me diréis vosotros qué segundo entrenador querríais. ¿Vale? Seguramente me digáis Maradona y todo esto. Pero realmente. ¿Cuál os gustaría? ¿Vale? Y lo vamos a ir dejando por aquí, señores. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.